Todo lo intenté, hasta el alma me jugué Casi perdía, casi perdía Y me acostumbré a esa forma de querer Pero no sentía, no sentía Pero un día pasó por enfrente tu amor Y te conocí y tu mundo me cambió Me devolviste la ilusión, la emoción de vivir De volver a soñar despierto y sentir que puedo Tocar el cielo si estás aquí Tú me has dado el baño Y te conocí y tú me has dado el baño